Y para hablar sobre este espacio, sobre este edificio y toda la historia que lleva consigo desde la Edad Media, conectamos ahora con Ferran Porta, periodista y experto en historia de Berlín. Él dirige una empresa aquí, en Berlín, de turismo y ha sido guía de numerosos visitantes hispanohablantes que han visitado la capital alemana. Además es también autor del libro Diario de Berlín, donde le dedica un capítulo a este proyecto del Foro Humboldt. Ferran, desde Barcelona, te saludamos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias. Lo estábamos comentando, el Palacio Real de Berlín se ha reconstruido, acoge ahora este centro cultural. Y este edificio ha tenido diferentes nombres, diferentes funciones, desde la Edad Media se ha demolido, se ha construido otro. Cuéntanos cuál ha sido un poco la historia de este edificio. Bueno, en sus orígenes en realidad el palacio estuvo constituido justamente en este punto, porque era el punto medio, vamos a decir, entre las dos poblaciones que acabarían formando lo que hoy es Berlín, que son Berlín y Köln. Están al lado del lado del río, vamos a decir, por lo cual el palacio situado ahí desde la Edad Media era un punto de control de todo lo que sucedía. Ha sido efectivamente el palacio donde han habitado los joven Zollen, la familia reinante, digamos, de esta parte de Europa, durante cientos de años. Y eso fue así prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue cuando el edificio sufrió grandes destrozos y finalmente cabría siendo derrubido. Nos hablabas ahora de la Segunda Guerra Mundial, que fue, digamos, demolido este palacio real. Y luego, luego se construyó ahí el Palacio de la República. Nosotros no hablamos tanto de este Palacio de la República, pero también fue importante. Cuéntanos. El Palacio de la República, lo que pasa es que en realidad es curioso, porque es un edificio que históricamente tiene una gran importancia en lo que es la historia de la República Democrática Alemana. Lo que ocurre es que en realidad tuvo una vida muy corta. Digamos que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, en 1950 se decide demoler las ruinas que quedaban del palacio. Y quedó pues un espacio, digamos, vacío, que servía para, en fin, desfiles propagandísticos y demás. Y hasta los años 70 no se empieza la construcción del Palacio de la República, que se inaugura en el 76. Es un palacio muy importante porque no solamente tiene una parte del poder, digamos, político de la República Democrática Alemana, la Volkskammer, el Parlamento del país estaba allí. Pero además también en el mismo edificio se pretendía dar la posibilidad a la gente, a la ciudadanía, de acceder. Con lo cual había restaurantes, había salas de baile y demás. Pero como digo, es un edificio que, a pesar de su importancia histórica en la última parte de la historia de la República Democrática, solamente estuvo, digamos, vigente, vamos a decir, durante 13 años, puesto que en el 76 se inaugura y en el 89 cae el muro. Con lo cual es una historia muy importante, pero muy cortita. Y de hecho, lo que ahora ha sido reconstruido ha sido el Palacio Real. Pero sí que dentro de ese edificio hay algunos guiños, hay algunos recuerdos, como no podría ser de otra forma, de ese Palacio de la República. Este edificio que acoge el Foro Humboldt, este macrocentro cultural que hoy abre sus puertas, aunque de forma virtual, por la pandemia, se sitúa además en el corazón de Berlín, una ciudad que conoces muy bien. Además, has estado siendo guía de muchísimos visitantes que venían aquí a la capital alemana. Está, lo decíamos, en el corazón de Berlín, cerca de la isla de los museos, cerca de la famosa plaza Alexanderplatz, al lado de la Universidad Humboldt, que lleva también el mismo nombre que este proyecto cultural. ¿Por qué es tan especial este lugar, Ferran? En realidad, vamos a ver, toda la historia que tiene que ver con la reconstrucción del antiguo palacio de la ciudad, del Palacio Real, ha sido muy controvertida, porque, como has comentado antes, ha costado un dinero importante, digamos, y una parte de la ciudadanía no ha estado de acuerdo con utilizar este dinero para invertir en un edificio o en la reconstrucción de un edificio que no estaba. Pero otra parte de la ciudadanía sí que está muy a favor, porque, en realidad, este edificio, ya desde un punto de vista puramente estético, vamos a decirlo así, para de momento, lo que hace es un poco cerrar lo que es la avenida Unterndelinden, donde están, bueno, los grandes edificios, es decir, la ruta clásica que hace cualquier turista, vamos a decir, que está tres, cuatro o cinco días en Berlín, es sobre todo la zona que va de Alexanderplatz hasta la Puerta Brandenburgo, el Memorial del Holocausto, el Bundestag, es toda esta zona. Este edificio, en realidad, lo que hace es cerrar, complementar toda esta avenida, francamente bonita, que hasta ahora tenía, pues, una, bueno, pues ese hueco ahí extraño, vamos a decirlo así, ¿no? Efectivamente, ahora se sitúa justo en, bueno, al lado de la isla de los museos, con lo cual lo que hace es revalorizar a nivel cultural esta zona, ¿no? Y más aún, por el hecho de que todavía, justamente, hace cuatro días, como quien dice, acaban de tener las obras del metro, que han conectado Alexanderplatz con la Puerta Brandenburgo, con lo cual toda la zona, se puede decir, que entra en 2021 con mejor pie del que ha tenido estos últimos años de muchísimas obras y cierto caos también. Y esperamos que este 2021 sea también el año en el que puedan los turistas volver a visitar la capital alemana, la ciudad y, obviamente, también el foro Humboldt, que abre hoy sus puertas. En cuanto al edificio, lo estábamos comentando antes, fueron un total de 677 millones de euros invertidos en este proyecto de reconstrucción, ocho años de obras con algún que otro retraso. Y en este diseño final, en este proyecto final, se ha tratado de combinar pasado y futuro, historia y modernidad. ¿Qué destacarías tú de la arquitectura de este lugar, de este edificio? A mí, sinceramente, me parece una muy buena solución la que han encontrado. Es decir, se trata de una reconstrucción por fuera, solamente por fuera, lo que es la fachada del Palacio Real, del antiguo Palacio Real, pero han optado por darle un guiño de modernidad. Esto lo que hace es que de las cuatro fachadas del foro Humboldt, del foro Humboldt que ahora se inaugura, tres son réplicas del antiguo Palacio, pero en realidad una fachada, la que da justamente encima del río Espré, estas fachadas totalmente modernas, no tienen absolutamente nada que ver con la arquitectura clásica. Hay que decir también que el interior del foro Humboldt es completamente nuevo, no tiene su distribución, vamos a decir, no tiene nada que ver con lo que era el antiguo Palacio. También es lógico, obviamente, porque el uso que se le va a dar es completamente distinto, es un espacio público, un espacio abierto para museos, para actividades de diferente índole. Pero me parece muy interesante esta combinación que han encontrado para, en fin, como decía, un poco cerrar la imagen de esta avenida, pero también darle este guiño de modernidad por la parte que da, digamos, hacia la parte de Alexander Platz. Sin duda, un proyecto que ha causado controversia, pero que también ha sido inaugurado hoy con muchísima ilusión aquí en Berlín. Ferran Porta, periodista y empresario turístico, muchísimas gracias por habernos acompañado y por todas estas explicaciones históricas sobre el balacio de Berlín. Muchas gracias. Berlín, muchas gracias. Gracias, saludos.